Ya está aquí la Copa KC, nos trae muchas gemas, pero también tenemos actualizaciones de recompensas. Bienvenidos a nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, vamos a ver estos cambios que han hecho. Realmente nada más esto se guardaba para estos pequeños cambios que hacían en cuanto a los títulos de las Copas KC anteriores, pero ahora sí tenemos un poco de cambios. Primero que nada, cambios de recompensas de clasificación. A partir de esta Copa KC, los títulos de cartas que se otorgaban como recompensas en la segunda fase se sustituirán por objetos de tratamiento especial, para ser cartas crónicas básicamente. Los objetos se pueden usar ya sea en el bazar o en el estudio de duelos, y te permite aplicar esos tratamientos a cartas normales. Y bueno, esto más que nada, como dicen ellos, es para motivar a que la gente compita un poco más. Ahorita vamos a ver más a detalle cuáles son esos tratamientos, porque difieren. Dependiendo de en qué rango quedes. Básicamente ya Konami ya está diciendo de que algunos rarezas son mejores que otras. Ahí te dice cómo puedes ver, qué onda, y algunos tickets de cartas de la Copa KC los tendrás que, como recompensas por subir en la primera fase. Debido a que los cambios anteriores, el contenido mostrado en clasificación general en la pantalla de clasificación también ha cambiado. No sé si eso se refiere a cómo se muestran las clasificaciones o qué onda, pero bueno. Y también cambios en las cartas disponibles para los tickets. Antes se habían un montón de cartas, ahora ya se redujeron un montón. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Recompensas. Aquí nos dicen, ahora sí, objetos de tratamiento especial y tickets de la Copa KC. Ya te dicen que esos tickets nada más se van a poder cambiar hasta dentro de dos meses. Y también parece ser que los... Nada más nos dan un solo ticket de cada uno de estos. Y es por la subida. Quiero decir, uno en cuatro y otro en catorce. Y ya está. Hasta ahí llega. Pero sí, parece que estos tickets únicamente contienen cartas de recompensas de los personajes que ya hemos tenido antes. Pareciera que son las únicas. Pero bueno, corríganme si ven alguna otra extra. Porque, por ejemplo, creo que esta ha sido de algún evento diferente. No por personaje. Entonces, tal vez abarquen todos los personajes. Más los últimos eventos del último año. Últimos dos años, tal vez. Ni idea. Pero sí, ya son muchas menos cartas. Pero bueno, lo que nos interesa son las gemillas y los tratamientos especiales. Vamos primero a empezar con los tratamientos especiales. Primero que nada, para subir al 15 nos dan uno que es el color de nombre Plata. Es el único que es por su vida. Pero aquí es lo diferente. Aquí siempre daban un montón de tickets prismáticos. Ahora ya dan únicamente los acabados. Y bueno, eso quiere decir. Si clasificas en la segunda fase, te van a dar por lo menos este. Ya que es desde el 10.001 hasta infinito. Entonces, mínimo, si llegas a la segunda fase, te van a dar esto. Que es el conjunto. Es cristal más el color de borde de plata. Ojito. Como es un conjunto, sí o sí vas a tener que usar estas dos en una sola carta. No las puedes separar. El que hiciste otro objeto es este, que es el sello. Así como los sellos que tenemos de personajes, que nada más se le agrega esta imagen justo en la imagen principal de la carta. En la parte inferior derecha. No es tan guapo. Pero bueno, estos sellos van a ir mejorando. Creo que a partir de... ¿1000? Creo que es. No. ¿500? Tampoco, eh. A partir de 100. De 10 a 100. Es que obtienes el de plata. Todo lo demás, a partir de 101 para arriba, es bronce. Aquí es el de plata y los top 10 son los que obtienen los de oro. Todos estos son oro. Vale, no está mal. Y también aquí vemos diferente los conjuntos. Este tiene el starlight, full starlight, más el color de borde oro, más el nombre en rojo. Creo que el siguiente también es lo mismo. Sí, parece que es lo mismo. Pero aquí empieza a cambiar. Color de nombre, cambia azul. Y así sucesivamente. Van cambiando poco a poco. Por el nombre oro. Aquí ya es otra cosa. Nada más es starlight. No es full starlight. Ojillo. Entonces sí, vemos una gran diferencia, ¿no? Y de hecho este es aurora y este es cristal, sí. Como dije, básicamente ya Konami dijo, ok, el full starlight es el más raro. Seguido por el no full, el starlight nada más. Y así sucesivamente pueden ver cuáles son los mejores. Ahora, para los que pregunten. Y esto de los últimos 7 dígitos, simplemente es si quedas en el lugar 727. O si quedas en 1767, 2767. Y así sucesivamente te van a regalar este extra. Ojillo, eso es al azar. Porque aunque estés en ese lugar en la última media hora. Pues en esa media hora seguramente vas a mover. Entonces prácticamente es al azar. Vale. Ahora sí nos vamos a las recompensas que son las gemas. Lo más importante. Primero que nada tenemos las gemas por su vida. Ojito. Aquí si no quieren jugar tanto. Hay gemas fáciles de conseguir. Ya que, pues, tarde o temprano consigues las victorias que necesitas para seguir subiendo. Ya nada más creo que el último es el más difícil. Pero bueno. Son 50, 60, 70, 80, 90, 110, 130 por el 13, 140 por 16, 150 por 18. Y llegar al NMAX te dan 170. Recuerden que si subieron a Rey de Duelos en la anterior programa pasada, como yo. Ya te dan el acceso a la segunda fase. Y en teoría, aunque no juegues, en teoría te dan todas las recompensas. Así como cuando empiezan, te empiezan en nivel 10 y te dan todas las recompensas. Lo mismo pasa cuando subes a segunda fase. En teoría. Díganme en los comentarios si alguien ya lo ha intentado y que no le dieron las recompensas. Yo casi siempre vuelvo a llegar a la segunda fase. Y por eso es que ni siquiera lo he podido comprobar. Pero bueno. Regresando a lo que son las recompensas de gemas. Entonces únicamente por las subidas te dan 1050 gemas. Una muy buena cantidad de gemas. Yo lo que hago siempre, si no quiero jugar tanto. Si no tengo ganas de competir. Como no puedes bajar de rangos hasta el 15. Pues sí, esto es lo más fácil de llegar hasta el 15. Pero también tarde o temprano subes por lo menos uno. Entonces por lo menos podrás llegar aquí a 16. De todas maneras con el paso del tiempo se va haciendo más fácil. Y vas a poder llegar a 17. Si logras hacerlo. Quiere decir que también puedes llegar hasta 18. Y ya por lo menos obtienes estas gemas. Y con eso únicamente estarás perdiendo 170. Casi siempre yo que no quiero jugar. Llego hasta aquí y ya está. Vale. Pero estas 1050 gemas no es lo único que tenemos. También en el mismo evento nos dicen que tenemos sellos de desafío. El cual, como siempre, nos dan 190 gemas. Y ojillo, esta es en la primera semana. La segunda semana va a tener otros 190 gemas. Seguramente va a empezar por ahí del martes o miércoles de la siguiente semana. Entonces en total 380 gemas más. Pero no nada más eso. También tenemos las 50 gemas diarias. Por jugar únicamente 3 duelos en la Copa Café. Quiere decir, como son 13 días, nos van a estar dando 650 gemas extras. Ya con eso ya son más de 2000 gemas. Ya es una enorme cantidad. Pero no nada más eso. También recuerden que todavía no empieza el bingo. Ya nos habían anunciado el bingo. Entonces tienen que salir después de que termine este evento de misiones de investigación. Que de hecho que si aún no lo han hecho. Pues por lo menos aquí van a tener 10 gemitas extras. Por jugar un duelo en la Copa Café. Digo, por el día de hoy precisamente. Y bueno, como dije. Ya que termine esto el día de hoy. Ya empieza el bingo. Y ahí la otra vez nos dieron 200 gemas. Inferiría que esta vez va a ser entre 200 a 300 gemas. Si son 220. Darían un total de 2300 gemas. Así que sí. Es una excelente oportunidad para obtener un montón de gemas. No la desaprovechen. Yo sé que a muchos no les gusta estar jugando PvP. Pero por lo menos hacer unos cuantos duelitos al día no hace daño. Y bueno, para los que realmente no quieran jugar PvP. Ahorita les muestro el deck suicida. Para que por lo menos tengan esas 50 gemas diarias. Aunque no tengan las de subida de rango. Es el deck de siempre. Lo hago siempre de la forma más free to play posible. Casi todas son recompensas. Ya sea por tickets. O por algún personaje. O con las fechas de caja también. Pero bueno, sí hay un montón de cartas que puedes incluir para hacer la automorición. Eso es en caso de que no quieras jugar absolutamente nada. O que en un día no tengas tiempo para jugar. Y que digas. Oye, pues necesito esas 50 gemas. ¿Cómo le hago? Ya sea que te metas con un deck y no invoques nada. Dejes que tu oponente te elimine. Pero diría que hoy en día también es lento eso. Ya que todo el mundo quiere practicar sus combos. Pues sí. Meterse con un deck suicida creo que es lo ideal. Así ya buscas un duelo donde empiezas tú. Rápidamente sacas ese 50 gemas. Pero bueno, el día de mañana les voy a sacar el videíto con todos los decks free to play. Con los que fácilmente vas a poder subir a N de maxi incluso. Los mejores decks que puedan usar. Así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de ese otro videíto. Aquí en la parte derecha justamente les estaré dejando un deck recomendado. Y más abajito YouTube les estará recomendando otro videíto. En caso de que ya esté el video de los mejores decks free to play. Ahí estaré en su lugar. Ahora sí, me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye.